Un agradecimiento especial a los miembros del canal por apoyar al canal Recuerden que todos ustedes también pueden apoyar al canal con tan solo 10 pesitos al mes Hace dos años, en los inicios de Academia Z, les hablé sobre la habilidad definitiva más poderosa Pero eso era entonces Ahora después de muchos balances, nuevos niveles y más puntos de atributos, las cosas han cambiado ¿Podrá alguna habilidad superar nuestras expectativas? Vamos a descubrirlo Hey, what up guys, gente, como están, sean bienvenidos a otro capítulo de Academia Z Como ya se pudieron dar cuenta por el título, hoy descubriremos cuál es la habilidad definitiva más poderosa Sin contar los DLC, lo cual no facilita la tarea ya que seguimos teniendo más de 70 habilidades definitivas Algunas con ventajas únicas, otras que no lo son y otras que son simplemente caca Para este análisis y descubrir cuál es la más poderosa, primero debemos dejar claro algunos puntos Número 1, no tomaré en cuenta el aumento por transformaciones Número 2, separaré las habilidades de ráfaga de ki y las de super golpes Número 3, los datos están basados en mi Riscali, la cual es nivel 120, con 200 puntos de daño en ráfagas de ki Por ende, las medidas pueden no ser iguales en tu personaje, pero a fin de cuentas, el porcentaje de daño siempre será el mismo Número 4, no daré todos los resultados de las más de 70 habilidades, ya que no queremos un video de más de media hora Solo daré datos sobre las mejores habilidades Con esto ya dicho, los parámetros para definir la mejor habilidad son La cantidad de barras de ki que gasta El tiempo que tarda en ejecutar el ataque El tiempo que tarda en ejecutar todo su daño El daño total bruto Y el daño neto Entonces, tomemos como ejemplo la base, que es el Super Kamehameha Dicho ataque, tarda en ejecutarse 2 segundos desde que accionas el comando Hasta que el ataque impacta al enemigo Luego, le toma 2 segundos a efectuar todo su daño Su daño bruto es de 10,941 Y gasta 3 barras de ki Pero, su daño total bruto es de 10,941 Para sacar el neto, necesitamos dividir el daño entre la cantidad de barras de ki Y así obtenemos el resultado de 3,647 de daño por cada barra de ki O sea, se hace el daño neto Es importante aclarar esto, ya que hay quienes piensan que habilidades como el Kamehameha final Son muy poderosas simplemente por su daño bruto El cual es de 14,827 Cuando este en realidad es netamente inferior incluso al del Super Kamehameha Ya que al ocupar 5 barras en lugar de 3, su daño neto es en realidad de 2,965 Casi 700 puntos menos de daño por cada barra de ki Con esto ya aclarado, vayamos con las habilidades más poderosas que encontré Primero, comenzando por las que mayor poder bruto tienen Aquí precisamente entra el final Kamehameha Con sus casi 15,000 de daño El Big Bang Kamehameha por 100 no se queda atrás Igual con 15,000 y llegando a 18,000 Si no fijamos al enemigo a la hora de realizar el ataque También tenemos el Kamehameha Kaioken por 20 Con 12,000 de daño Pero insisto en que todas estas se basan en daño bruto Ya que ocupan 5 barras de ki Y su daño neto es inferior en comparación con otras habilidades Pero antes de pasar con esas habilidades Si no les importa lo neto y les gusta despilfarrar ki Tal vez habilidades que gastan hasta 15 barras sin problema sean de su agrado Tenemos un puñado de ellas, pero todas son sublimes Comenzado por el rayo de la muerte del emperador Que con 15 barras de ki es capaz de hacer más de 30,000 puntos de daño Luego el ataque brillo final con más de 34,000 puntos Pero mi favorita aunque no tan poderosa es el cañón rompedor Que llega a ser más de 31,000 puntos de daño Lo que la diferencia de las demás es el tiempo que tarda en ejecutar todo su daño Ya que no se toma tiempo dependiendo de la cantidad de ki que tengas Siempre se tardará 2.5 segundos en ejecutar todo el daño Ya que consume todo el ki desde el inicio y lo libera en un sólido y devastador ataque Por esto sin dudas es mi favorita cuando hablamos de gastar ki a lo bruto Pero no solo se gasta ki a lo bruto También podemos gastar resistencia con habilidades como explosión final La cual gasta solo 3 barras de ki Pero dependiendo de tu resistencia puedes hacer más daño En mi caso tengo 5 barras para gastar Lo cual nos permite hacer hasta 22,542 de daño Una cantidad generosa pero que te deja muy expuesto Ya que literalmente te deja sin resistencia Y además se tarda mucho en efectuar todo el daño Claro que cuando hablamos de habilidades definitivas que consumen resistencia Es necesario mencionar el Neo Kikohu o Neo Trirayo Dicha habilidad tarda 4 segundos en cargarse Y con mis 5 barras de resistencia logra realizar hasta 14,497 de daño Pero igualmente su poder puede sobrepasar los 28,000 puntos de daño Sin problema si ocupamos el Kaioken por 10 Ya que al tener el Kaioken el Neo Kikohu no ocupa resistencia Y te invito a seguirme los viernes a través de Twitch y los martes a través de YouTube Donde hacemos directos, donde jugamos con ustedes y pasan los momentos más divertidos Que jamás verás en tu vida y también que te unas a la mejor comunidad En el Discord Oficial de la Academia de Rascali Pareciera que estoy haciendo relleno Pero la realidad es que quiero cubrir los distintos tipos de habilidades definitivas Pero ya para no dejarlos con tanta misterio Vayamos con la que tiene mayor daño neto La cual es el ataque kamikaze de los super fantasmas Su daño es de 16,114 en caso de acertar todos los fantasmas Lo cual nos da un daño neto de 5,371 ya que ocupa 3 barras de ki El problema radica en que tarda 6 segundos en cargar Y 10 segundos en acertar todos los fantasmas Por lo que sí, es la que más daño neto hace Pero para mí no se compensa con el tiempo de carga ni con el tiempo de ataque Pero, pero, tenemos dos habilidades Dos habilidades que se aproximan bastante Con literalmente una diferencia de 5 puntos de daño entre ellas Y cuyo daño neto es de 4835 y 4833 respectivamente Estoy hablando de Meteoro Gigante y Ultra Bombardeo Lucha Ambas habilidades son muy similares y a la vez diferentes Por una parte, ambas gastan 3 barras de ki Una realiza 14,500 de daño Mientras que la otra 14,505 Por un lado, Ultra Bombardeo Lucha es más rápida Si en un segundo más rápido que Meteoro Gigante Tanto en carga como efectuando el daño Pero también es cierto que Ultra Bombardeo Lucha Es de corta distancia Mientras que el Meteoro Gigante es de rastreo Y puede ejecutarse luego de lanzar volando al enemigo Además de que hace 5 puntos más de daño que Ultra Bombardeo Lucha Suena como poco, pero a veces esos 5 puntos de diferencia Pues hacen la diferencia Sinceramente, es muy difícil escoger una de estas dos Por fortuna, la que yo considero como la mejor No es ninguna de estas dos Lo lamento, pero números son números Y basado en los parámetros establecidos Aliento de Inocencia es por mucho La habilidad basada en ráfagas de ki Más poderosa sin contar los DLC Ya que su daño bruto es de 12.249 Gasta solo 3 barras de ki Su daño neto es de 4.083 Se carga en 2 segundos Y lo que le da la ventaja Es su daño instantáneo No le toma ni un segundo de efectuarlo Su ataque te toca y te hace directamente Los 12.249 de daño Sé que será sorpresivo y tal vez decepcionante para muchos Para mí lo fue, ya que durante la toma de los datos Que el Ultra Bombardeo sería la más poderosa Pero aunque lo sean daño bruto y neto El daño instantáneo de aliento e inocencia Sin duda le da la victoria Ahora, no soy fanático de los ataques definitivos de super golpes Por eso los niveles aquí son considerablemente inferiores A las de ráfagas de ki Pero si ustedes tienen sus atributos enfocados en estas habilidades Dichas habilidades serán igual o incluso más potentes Que los de ráfagas de ki mostrados por mí ¿Ok? Con esto dicho El ataque definitivo basado en super golpes Con mayor daño neto sin contar DLC Es andada incesante Con 2.913 puntos de daño Por cada barra de ki Le sigue de cerca Meteoro Mortal Con daño neto de 2.853 Y si quieren incluir la tienda de medios TP Entonces tanto Lazo Divino como Muestra Divina Son excelentes Aunque estas dos se potencian con ráfagas de ki Así que realmente su daño no cuenta como cuerpo a cuerpo Y por eso no las conté Sin más espero hayan disfrutado otro capítulo de Academia Z Muy pronto tendremos otro capítulo Pero no los voy a spoilear Sin más yo soy Rascali Y nos vemos a la próxima consequences A la próxima A la próxima A seguir A seguir su A На A B